hoy hoy es un día pudiera llamarse especial hoy es un día en el que llegan los ciclos y nos enfrentamos y es el caso en el que a mí me toca enfrentarme un ciclo más de vida de reconocer que llego a un año más de vida y que hay muchísimas cosas que hacer sin embargo no encuentro mejores palabras que a través de estas letras que coinciden con muchísimo en lo que siento al día de hoy qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo aunque tengan distinto parecer qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe aprender a escuchar esa es la clave si se tiene intenciones de saber qué suerte he tenido de nacer y lo digo sin falsos triunfalismos la victoria total la de uno mismo se concreta en el ser y en el no ser qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que peda el sentimiento recoger qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna de ser lluvia en lugar de ver llover qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana sin el miedo ancestral a la sotana ni a la venganza final de lucifer pero sé sé bien que sé que algún día también me moriré si algún día ya no estoy ya no estaré definitivamente si ahora vivo contento con mi suerte sabe dios que pensaré cuando mi muerte cuál será en la agonía mi balance eso no lo sé nunca estuve en ese trance pero sé bien que sé que en mi viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas saludándome a dios y otra mañana y otra voz como yo con otro acento cantará a los cuatro vientos que suerte he tenido de nacer al día de hoy pudiera pedir muchísimas y otras cosas a la vida el mejor regalo es saber abierto los ojos y está respirando gracias a todos los que han tenido el detalle de felicitarme cualquier otro estaría haciendo una fiesta grande muchísimas gracias hago lo posible en esta dinámica de vida reconociendo que hoy estoy pero mañana no estaré reconociendo que me siento completo en lo que hago y en lo que vivo pese a no estar completo en el corazón y que me falta lo que más amo en esta vida los dos seres en los cuales está dividido mi corazón mi hija y mi hijo hoy estoy hoy soy mañana ya no estaré pero siempre seré gracias